el día de hoy tenemos unas piezas que pertenecían a alguna construcción alguna banqueta vamos a seleccionar algunas para intentar hacer una práctica de tame shiwari tame shiwari quiere decir intento de rompimiento como podemos ver aquí por ejemplo esta pieza tiene parte de ángulos de fierro vamos a seleccionar algunas para poder realizar esta práctica las piezas que seleccioné tienen una forma irregular el tipo de tame shiwari que yo practico e involucra lo que son piezas que no tienen la forma tradicional del rectángulo como en el caso de los tabiques de los bloques que también llegó a realizar esta práctica obviamente por necesidad de endurecimiento de la parte con la que se está golpeando pero en este caso la dificultad radica en que hacer una estructura que no ofrece una parte plana donde golpear el peligro de dar un mal golpe puede pues de alguna manera lesionar algún tendón o incluso para provocar alguna fractura por eso para iniciar este tipo de práctica es necesario tener una preparación inicial en la cual hayamos roto diferentes piezas de bloques o como por ejemplo de este tabique hay unos que son más delgaditos que van a la mitad romper varias de esas piezas y posteriormente ir aumentando poco a poco el grosor de las mismas o el número de las mismas hasta llegar a lo que son las formas irregulares para realizar esta práctica he decidido utilizar estos soportes para poder realizar el rompimiento sobre la sobre la pieza lo cual vuelvo a repetir es una pieza angular tiene muchas formas en pico en cresta en arista entonces eso es lo peligroso cuando damos un impacto de una manera incorrecta puede venir una lesión por experiencia puedo decir que esta pieza me va a llevar más o menos unos 4 o 5 golpes para poderla partir la colocación es importante siempre hay que fijar un objetivo aunque la forma no sea exactamente en un rectángulo mentalmente hay que dibujar una equis y sobre esa equis realizar el impacto bien pues vamos a intentar la rotura de la pieza cabe señalar que no siempre se parte de manera exacta es decir puede romperse un pedacito y puede partirse de manera transversal lo importante es aceptar bien el golpe y causar el efecto de rotura del material digamos más o menos somos cuatro golpes 5 llevamos 2 5 bien aquí tenemos esta parte ya desprendida dijimos no necesariamente se va a partir de manera como en las tablas o como los tabiques que se parte a lo largo aquí es importante hacer la rotura dar el impacto y que efectivamente se esté transmitiendo el poder a la pieza y se logre este efecto aquí la pieza ya está más disminuida porque ya perdió esta parte en los golpes anteriores ahorita vamos a realizar otro impacto y que ahora sí se rompa toda la pieza vamos a ver cuántos impactos requiere para poder realizar el cometido vamos a hacerlo con puño aquí vemos la rotura y pues si hay un poquito de lesión ya en un golpe anterior que le había dado ya me había lastimado pero bueno son cosas que son superficiales no es nada de cuidado la función está completa es solamente piel y bueno esta es parte de la práctica que yo realizo no de manera constante ocasionalmente pero el también shiwari así es como yo lo lo manejo con piezas irregulares y que tengan que tengan forma irregular y alguna composición entre cemento grava y arena y bien aquí tenemos una mano completamente sana una pequeña escoriación aquí en el nudillo del dedo anular pero nada que un poquito de agua no pueda curar y aquí en la parte del dorso en esta zona tengo un pequeño tallón al momento de cuando se rompió el la pieza me alcancé a golpear un poquito y en esta zona del dedo índice también no hay otra pequeña lesión cita pero nada de cuidado en la práctica es positiva siempre y cuando tengamos como referencia nuestros propios límites saber hasta dónde puede llegar nuestro cuerpo y el cuidado del mismo qué factores debemos de tomar en cuenta al momento de realizar los rompimientos hay una situación muy particular que es la temperatura ambiente cuando está haciendo demasiado frío algunos rompimientos que yo he considerado muy fáciles me han dolido bastante simplemente por el hecho de que los mismos tendones el mismo cuerpo toma la frialdad que hay en el ambiente y esto crea que pues cause mucho mayor dolor un rompimiento es un impacto muchos me han preguntado no te duele sí sí duele pero también hay que saber con qué parte pegar y también tomar en cuenta como vuelvo a comentar ese tipo de situaciones como lo es la temperatura parece algo que no va va a afectar pero sí sí es muy dañino el hacer rompimientos con bajas temperaturas las superficies donde se realizan los rompimientos cuando hay tarima cuando hay alfombra cuando hay lona muy gruesa el rompimiento puede que no se llegue a dar como tal porque no hay una base de sustentación un soporte que absorba el impacto o mejor dicho lo está absorbiendo de más y toda la fuerza se disgrega en una zona muy amplia cuando estamos en una base sólida y asestamos el golpe cuando el por ejemplo el nudillo o la parte que está haciendo el impacto se clava al momento de generar la velocidad la potencia en sí misma pues va a llevar un una como resultado la ruptura del material pero cuando hay una base muy establecida muy sólida muy firme pero si está sobre arena sobre ese piso especial tipo foamy el golpe va a ser absorbido esa fuerza va a ser absorbida y no se va a romper o va a costar demasiado trabajo romper en alguna ocasión me ha tocado que intentando realizar este tipo de práctica en una superficie de este tipo la parte con la que estoy haciendo el golpe ha quedado muy muy dolorida muy lastimada porque no he tenido esa precaución y esto pues son conocimientos experiencias con las cuales he ido experimentando y pues va dando por resultado el tener un conocimiento de lo que es los materiales y la forma más digamos fácil de realizar un rompimiento al hablar al hablar de fácil no es que vayamos a utilizar poca fuerza o que el golpe no vaya a ser lo suficientemente fuerte para causar una ruptura la facilidad más bien radica en tener un conocimiento de las fuerzas de lo que es la física de estos conocimientos que estoy transmitiendo de la temperatura el medio ambiente la superficie y de antemano cuando al pasar el tiempo vemos alguna persona que intenta hacer un rompimiento de antemano ya sabemos si se va a hacer o no se va a hacer si se va a dar o no porque estamos tomando en cuenta esos factores y también nos da la experiencia para saber cuando se trata de charlatanes que tratan de apantallar con piezas demasiado grandes con piezas huecas con piezas que ya están de antemano de alguna manera fragmentadas y lo que hacen es nada más recargarse y causar una separación del material pero bueno cuando se realiza una práctica diligente bien establecida programada va a haber dolores va a haber lesiones si esto es algo que va a estar latente siempre pero el riesgo de causarlas va a ser mínimo si tenemos el suficiente cuidado nos vemos en el siguiente vídeo y 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